Ahora hablemos del cambio climático, mire, el domingo pasado fue el día más caluroso jamás registrado en la Tierra y según el principal centro de monitoreo de Europa, la temperatura promedio del planeta llegó a los 62.76 grados Fahrenheit rompiendo el récord establecido el año pasado de 62.24 grados. La histórica marca llega tras 13 meses consecutivos de temperaturas sin precedentes y el año más caluroso del que se tenga memoria. Ahora, 550 lugares en el mundo experimentaron en los últimos siete días temperaturas que nunca antes habían registrado. Estados Unidos también está siendo afectado por una ola de calor que está estimulando incendios forestales que arden sin control en California, pero también en otros estados.